¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la hora! Recuerdo que en mi niñez con mi viejo trabajaba y él a la vez me enseñaba cuánto valía la otra vez. Íbamos de cuando en vez a casa del gomercito y él me decía Chocolito con la finca de Tío Pedro me sirve de punto cero con la nomad de Amarillo con el José y él me fue con el José con el José y él me fue con el José y él me fue y yo muy tranquilamente me subo al rancho y lo guindo porque se veía más lindo después después que estaba quitado y miraba hacia el otro lado la loma de el camarito me hubiera y él me fue y yo a la misma la loma de mi... todo el otro lado a la misma y él me fue y él me fue ¡Suscríbete! 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 ¡Jonsalito Hernández! ¡Muchas gracias!